Hola, you know where? De todo lo que ha pasado en la casa de los famosos en las últimas horas, esta entrevista era importante. Se trata de nada más y nada menos que Natalie Bumaña, que se sincera luego de haber salido de la casa de los famosos con una entrevista aquí con un miembro de la cadena productora allá en Colombia sobre lo que está viviendo luego de su salida de la casa de los famosos. El chico se llama Carmelo, entiendo que tiene algún nivel de popularidad allá en Colombia y su estilo de voz es súper diferente, seguramente que es parte del personaje. También se refirió a su relación con el panameño, o sea, mi paisano, Miguel Melfi. Vamos a escuchar aquí las formas sinceras en las cuales se expresa Natalie Bumaña. Y si tú crees o no crees lo que dijo, ¿qué opinas tú? Vamos a ver. Arrancamos. Es que claramente no es por una estrategia, esto fue el vino, fue real, me equivoqué, perdón, perdón, perdón. ¿Y cuál es la equivocación? O sea, vos decís perdón, ¿por qué? ¿Cómo por haberlo hecho? Sí, por haber de pronto pasado por encima de los sentimientos de Alejo. Pasado por encima de los sentimientos de su esposo. Las chivas de Carmelo. Sí, las chivas, correcto. Aquí también se le llama así, chivas. Bueno, buenas tardes, buenos días. A la hora que ustedes estén viendo esto, bienvenido. Lo mismo digo yo. O sea, esta es pasión de yo tengo, como siempre, al eliminado o eliminada de la Casa de los Hermosos. Venga, yo tengo una curiosidad. Uno sale de allá, usted sale. ¿Qué hace después? ¿A dónde fue? Hablar con el psicol. Hablar con ese acento tan... podemos decir que hasta forzado, pero no. Creo que es un personaje. Creo que tenemos todos, todos los participantes. En mi caso, no quise agarrar mi celular si no está esta mañana. Quise estar como alejadita de él para ir poco a poco, como volviendo a la realidad. Pero espérate, ¿tú no vives con él o qué? ¿No estás con él? No entiendo. Sí. Hoy, ya viéndole, ya cuida, ¿qué es lo que usted piensa de ese muchacho? Me parece que es una persona noble, me parece que es una persona que dice las cosas con certeza, que juega muy bien su juego. Juega muy bien su juego, o sea, que es un juego. ¿Tú sentís que esto, pues, la verdad, como auténtico de él? Lo sentís, pues, como sincero, real, digamos, en la química. O sea, era honesto. En la química. Esta. Ajá. Era honesto. Pero dijo que era un juego. ¿Se arrepiente de algo que hizo ya? Pues creo que así tenían que ser las cosas, digamos que de todo se trae un aprendizaje, pero sí quiero, pues, obviamente reconocer que le hice daño a Alejo y que te pidió un perdón una vez más. Pues bueno, qué bueno que estuve aquí. Esto fue mi conversación, como siempre, con Eliminado. Hoy, con nada más, nada menos que con Nathalie. Ahí nos vemos. Un último mensaje para la gente allá. Prácticamente ya está todo hecho. Prácticamente los dedo. Chao, pues. Adiós, montañeros. La hermosa Nathalie Humana, indiscutiblemente. Eso sí. Le pide perdón a Alejo. Reconoce que todo fue muy sincero, según ella lo ve. Como que lo que hace Miguel Melfi en el programa fue sincero. Reconoce que la regó, que la cagó. Pero bueno, también es consciente de que lo iba a hacer de todas maneras. Porque no ha dicho que no lo iba a hacer. Lo que pasó, pasó. Digo a entender eso. Entonces, aquí en Panamá, ¿qué opina usted allá en Colombia? ¿Qué opina usted y en el resto del mundo? ¿Qué opina usted? Suscríbete y activa la campanita. Porque aquí vamos a meterle otro flow a la casa de los famosos de Colombia. Junau, para.